Que yo venía a pedirte si le podías dar el divorcio a alguien. Se nos da que todavía no sabés quién es el toro, ¿eh? Mirá, yo no le doy el divorcio para protegerte, ¿sabés? Eso está en marcha. Joder. Gracias. Cuidado, eso lo llevo yo. Te juro que yo hubiese querido que todo esto sea distinto, ¿lo sabes? Ya sé, ya sé, de verdad. Lo nuestro ya se terminó. Y no podemos seguir lastimando a la gente que queremos. ¿Qué te pasa con Agustino Oso? ¿Qué estás, El Oso? Hasta la médula. Yo no lo voy a amar nunca. ¿Cómo te amo a vos? Ni a él, ni a nadie. Me dejaron esto para usted y me pidieron que se los trae específicamente en mano. Gracias. No, lo estaba esperando. Así que este sos vos. Cuando jugás con la Lotería de la Provincia, todos queremos que ganes, porque todos ganamos con vos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseando tu suerte. Buenos Aires, la provincia. Queremos que sepas que pagar es contribuir para que podamos enseñar el valor del esfuerzo, del trabajo, para que les enseñemos oficios a los que menos posibilidades tienen. Y eso es bueno para todos. Pagar es contribuir con la misma sociedad en la que vivimos. Arba, Buenos Aires, la provincia. Arba, Buenos Aires, la provincia. Un golpe más y ni peleas. Apenas puedo respirar. Una caricia. Una caricia. Y aunque sea, será tu corazón. Que no me dejes caer. Que no me dejes caer. Yo no te quiero perder. Estamos solos. Acércate. Que me devuelva la fe. Te juro yo te amaré. Como se llama la primera vez. Como se llama la primera vez.